¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar de tentados sin edad. ¿Qué es la tentación? Es el impulso de hacer o tomar algo atrayente pero que puede resultar inconveniente. En la Biblia, la tentación es una prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. Es una incitación para pecar y seguir a Satanás en lugar de a Dios. Parte de la experiencia de los hijos de Dios en esta vida es aprender a vencer la tentación y escoger el bien sobre el mal. En el modelo de oración que Jesús enseñó a sus discípulos dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Mateo 6.13. Sería grato si el poder de la tentación disminuyera a medida que envejecemos, pero no hay garantías con la edad. El rey David tenía 50 años cuando cayó en el pecado con Bethsabé y en esa época 50 años era mucho más que ahora, ya que la expectativa de vida era más corta. David ya no era tan joven, pero aún así cayó en el pecado. La mediana edad y la ancianidad tienen su propio conjunto de tentaciones y nunca debemos bajar nuestra guardia. Es verdad que deberíamos crecer en inteligencia y fuerza a medida que envejecemos. No crea que alguna vez será inmune a la tentación en esta vida, sin importar su edad. La tentación, en la medida que avanza nuestra edad, no sólo tiene que ver con lo sexual. Hay diferentes formas de tentación en nuestra edad adulta. Somos tentados al orgullo, pensando que, por nuestras experiencias en la vida, todo lo sabemos y no necesitamos de consejo. Podemos caer en la tentación de que ya no somos útiles en el servicio a Dios porque nuestras fuerzas físicas escasean. Tentación de criticar y descalificar lo moderno al pensar que todo pasado fue mejor. Tentación de manejarle el hogar a nuestros hijos casados y de sobreproteger a nuestros nietos. Tentación a manipular por nuestras enfermedades. Somos tentados a la terquedad. Si no vigilamos estas actitudes, fácilmente caemos en pecado. Hasta el último día de nuestra vida, nos veremos tentados a hacer el mal porque, desde que nacemos hasta que morimos, llevamos a cuestas la herencia del pecado. Por eso en cada etapa de nuestra vida debemos decirle a Dios, enséñame Señor a seguir tus decretos y los cumpliré hasta el fin. Salmo 119.33 Conozca más de la Biblia. Escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org. Whatsapp más 57 311 830 4162. Hasta la próxima.